Hola, 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 ¿cómo están? ¿Cómo estamos? Estoy muy contenta que estemos en otro viernes de bordado. Hola, hola, por favor, si se van conectando, mandenme un mensajito, gracias a todas. Vamos a tener una maravillosa clase hoy. Solamente voy a esperar a que den las siete de la noche para comenzar. Mientras nos podemos saludar. Guille, saludos. En YouTube nos está viendo. Muchas gracias a todas. Gracias por acompañarnos. Gracias por regresar a este lugar. Hola, Vilma, Itzel. Hermosa Itzel, tiene mucho tiempo que no nos vemos, ¿no? Matale, Silvia, Oli. Hola, Gina. Hola, hola. Margarita, Aimee, saludos a todas. Marta, Jean, ¿cómo están? Desde Pachuca, felicidades que tengamos un, que hoy va a ser un día maravilloso. Nos la vamos a pasar súper lindo. Vamos a hablar sobre la gratitud. María de los Ángeles, bendecida tarde. Gracias a todas. Mónica, saludos, Leticia, Paula. Buenas tardes, Lore, aquí, desde Costa Rica, desde Bogotá. Bueno, saludos, Ivette, Bere, buenas tardes. Saludos, María. Besitos. Este, bendiciones desde Guatemala, tan lindo. Juanita, Gaby, Alison. Ya, o sea, como que siento que ya somos así las, este, ¿cómo se llama? Caras conocidas, ¿no? Aunque no nos hayamos visto, no todas en persona. Bueno, casi a nadie, pero por lo menos en videollamada estaría bonita hacer una, una videollamada donde nos conozcamos un poquito más, vernos nuestras, nuestras caritas. Dorángela de Colombia, Bogotá, este, Vero, saludos, Shio. ¿Qué tema tan importante? La gratitud, exacto, exacto. María de Luján, Bruno, Lula, Carrillo desde Ciudad de México, Mónica Nava, desde el Estado de México, Katy Martín, saludos, hermosa, Norma, Luisa Robles, este, mi tema favorito con el bordado que tanto esperaba. Eso, ya no, qué bueno que viniste, ¿eh? Porque luego no ha bordado nada. Este, enseñar nuestros bordados. Sí, eso estaría genial. Eso estaría muy, muy bien. Creo que lo deberíamos de, deberíamos de hacer alguna vez algo así, donde estemos todas y nos enseñemos nuestros bordados y de dónde somos, ¿no? Desde Morelia, Michoacán. ¿Cómo cortarla? Más bien, ¿cómo cortarla? Hola, Gina, desde Chile, Arica. René Barrera, saludos, Gina, desde Lima, Perú. Feliz día del artesano y de la artesana. Muchísimas gracias. Gracias a todas. Gracias. Feliz día también para ustedes. Este, desde Veracruz, Mireia, ¿qué dice? Hola, presente, un gusto estar aquí desde Ciudad de México, desde Bogotá. Saludos, Gina, desde Ciudad de México, desde Lima. Piedad, saludos, besos, abrazos. ¿Cómo están? ¿Qué tal? ¿Qué tal nos la pasamos en toda la semana? Feliz día, Carmen. Perfecto, son las 7 de la noche. Comenzamos. Entonces, primero vamos a comenzar con la meditación. Cerramos nuestros ojos. Respiramos. Otra vez. Bueno, si no quieres cerrar tus ojos, está bien, pero siente el aire. Ya llegamos. Ya estamos aquí. Este es nuestro momento. Vamos a pasarnos la lindo. Hoy vamos a sentir la gratitud. La gratitud hacia nosotras mismas, hacia la tierra, hacia nuestra familia, hacia nuestros hijos, nuestras hijas, nuestras amigas, hacia la vida misma. Cerramos nuestros ojos. Respira. Respira. Siente este aire maravilloso que te envuelve, que está contigo. Estás aquí. Te diste hoy esta oportunidad para ti. Este es tu regalo. Este es tu momento. No hay nadie, no hay nadie más importante que tú misma. Respira. Siente el aire. Siente el aire, cómo entra en tu cuerpo. Y cómo exhalas. Y otra vez, respira, relájate. Relaja tus pies. Relaja tus manos. Tu espalda, tu cuello. Con cada inhalación vas respirando y vas sintiendo en qué parte de tu cuerpo. Estás sintiendo en qué parte de tu cuerpo hay una tensión. Tal vez el día hubieron muchas cosas, se movieron cosas. Estuviste pensando en más, muchísimas, muchísima cantidad. Y resolviendo, tal vez. Pero ahorita, suelta eso. Respira y suéltalo. Ahorita es tu momento. Esto es para ti. Llegaste aquí por esto. Porque sabes que necesitas agradecerte. La mente de agradecimiento es la mente más maravillosa. La mente que hace milagros. La mente que te conecta con el amor directamente. La mente. La mente que, a través de la conexión con el amor, puedes entender a otras personas, a otras mujeres, en especial a ti misma. Cierra tus ojos. Respira y di, gracias. 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 Y dices tu nombre. Yo voy a decir Gina. Gracias Gina. Gracias. Porque hasta donde estoy es gracias a ti. Todo lo que tengo, todo lo que he hecho en toda mi vida es gracias a ti. A que no te has rendido. A que cada mañana vas de nuevo. Y con toda la intención, con toda la fe de que las cosas van a resultar bien. Eso, hay que dar las gracias. Gracias. Imagínate que tienes un espejo frente de ti. Ahí estás tú. Esa mujer maravillosa. Esa mujer que siempre te ha acompañado. En los buenos y en los malos momentos. Esa mujer que no se ha rendido. Esa mujer que a veces, aunque siente la tempestad sobre ella, continúa. Y aquí estamos. Aquí estás. Frente de ti. Date gracias. Mientras respiras. Y siente que es eso que te ha hecho falta agradecerte. Gracias a que siempre, siempre estás soportando, siempre estás tratando de ser mejor, siempre estás en la búsqueda, siempre estás ampliando tu manera de poder conectarte con el amor. Que a veces es difícil, siempre, siempre estás en la búsqueda, siempre estás en la búsqueda, siempre estás en la búsqueda, siempre estás contigo. Gracias. Gracias, Eugenia. Gracias, Alba. Gracias, Susy. Gracias, Rose. Gracias, Susana. Gracias, Ángela. Gracias, Piki. Gracias, Rocío. Gracias, Armelia. Gracias, Morenita. Gracias, Herminia. Gracias, Roselena. Gracias, Alison. Gracias. Gracias, Daniela. Gracias, Neida. Vamos a dar las gracias. Hoy es nuestro día. Hoy es el día de agradecer. Hoy es el día de dar eso, de dar eso. Gracias. Ahora vamos a dar las gracias un poco más afuera, ¿no? Gracias. Si tienes hijos, gracias a tus hijos. Porque gracias hijos o hijas, gracias a ellos. Luego entendemos un poco de lo que significa tener paciencia. Gracias. Gracias. Buenas tardes. Gracias, Blanca. Gracias, María. Gracias, Paula. Gracias, Dora. Gracias, 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 gracias. Sonríe y abrázate fuerte y di gracias. Y di tu nombre. Fuerte. Nadie te ha dado estas gracias tan de corazón como tú misma. Tú misma te has llevado hasta donde estás. Y sabes todo lo que has pasado. Nadie mejor que tú sabes por todas, todas estas cosas, todas las cosas por las que has pasado. Y aún así, tienes ganas. Y aún así, tienes ganas de vivir. Tienes ganas de vivir. Tienes ganas de disfrutar, de gozar, de bailar, de pasarla bien. Esta es la vida y es una fiesta. Y tú lo sabes. Tú lo sabes muy bien. Gracias, 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 gracias a todas y cada una de ustedes por estar aquí. Gracias, Diana. Gracias, de verdad. Gracias por apoyarme. Gracias por estar conmigo. Gracias a este maravilloso grupo que hemos formado durante este tiempo. No me siento sola. Y yo creo que igual ha pasado con muchas de nosotras, ¿no? Gracias a mis hijos que han sido el motor de mi vida. Así sean, ya muy grandes, mayores de 36 años, siempre serán mis bebés. Eso. ¿A quién más queremos darle las gracias hoy? Hoy es nuestro momento. Feliz día del artesano. Gracias. Gracias desde Mérida, desde Mérida, Yucatán. Gracias por compartir. Buenas tardes, Berta. Muchas gracias. Gracias a tu vida. Gracias, María. Buenas tardes. Se me hizo un poquito tarde. Gracias, Irma. Gracias, Irma. Gracias, Elvira. Gracias a todos en el grupo. Dice Lía Torres Morales. Gracias. A ver, a ver, ¿qué más? Ay, es que luego no me aparecen los. Gracias a ti, Gina, por hacer este grupo. Gracias, Herminia. Gracias, Dios mío. Felicidades a nuestra artesana. Gracias, Dios mío. Gracias, Dios mío. Gracias, 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 gracias. Eso. ¿A quién más vamos a agradecer hoy? Aquí dice, yo, Delfina, me doy las gracias y a ti, Gina, por estos momentos tan hermosos. Gracias. Gracias, Delfina. Gracias. Gracias hasta el cielo para mis papás. Gracias. Yo hoy también lo quiero dar las gracias a mi papá. Gracias a mi papá por ser mi papá. Por haber sido un, un, una maravillosa enseñanza en mi vida. Saludos desde Tabasco. Gracias, a ver, gracias, Gina. Gracias. Gracias a Dios por regalarme a Gina. Ay, qué linda. Gracias, Teresa. Gracias a todas las amigas. Bendiciones. Bendiciones. Gracias. Gracias. Gracias a la vida por permitirme estar y ser feliz. Eso, Fabiola. Gracias, gracias. Gracias a la vida y a todos los seres de luz en mi caminar. Qué hermoso, qué hermoso. Somos familia. Gracias. A ver, saludos desde. Saludos, hermosas, saludos. A ver, es que se me van, se me van. Gracias. Gracias. Gracias a mi esposo y mis papás que siempre me apoyan. Gracias a la vida. Gracias, Gina. Gracias a Dios por la familia. Gracias, gracias. Gracias a la vida que nos ha dado tanto. Exacto, exacto. Gracias a Dios. Gracias por encontrarte en mi camino. Carmen, yo también te doy muchas gracias. Gracias. Gracias a Dios por este maravilloso grupo. Gracias. Gracias, gracias, gracias a todas. Gracias, gracias por este viernes de bordado. Gracias, Aurora, por tus flores. Gracias por tener a mis hermanas. Eso, muchas gracias. Gracias, yo también doy gracias por tener a unas hermanas maravillosas. Gracias a mis mascotas. Yo también le doy gracias a mis gatos que me permiten tener paciencia también porque luego se empiezan a arañar mi cama. Gracias a Dios por mi cuerpo sano. Gracias, gracias por tener salud. Gracias por tener vida. Gracias por tener ánimo para seguir viviendo y experimentar cosas hermosas. Gracias a mis hijos. Gracias a mis hijos por darme la oportunidad de experimentar el gran amor de abuela. Ha de ser maravilloso. Gracias. Gracias por toda la enseñanza. Gracias. Gracias, Gina, por este grupo. Y gracias a todas las mujeres de viernes de bordado por compartir sus vivencias. Muchas, muchas, muchas gracias. Gracias. Gracias a Dios por estar en el grupo. A ver, ¿quién más? Saludos desde Perú. Muchas gracias. Gracias, de verdad. Gracias. ¿A quién más queremos darle gracias? Gracias por este día. Eso. Gracias porque el COVID lo queremos lejos. Eso, lo queremos lejos. Pero gracias al COVID estamos aquí. Gracias al COVID nos conocimos. Gracias al COVID. Formamos este grupo. Entonces, pues, pues, también gracias al COVID, ¿no? Gracias, gracias. Gracias. Bendita pandemia. Gracias. Este, ahí está. Gracias a la pandemia por todas las enseñanzas. Exacto. Muchas, muchas, muchas gracias, pandemia. Gracias. Gracias por cumplir un año más de vida, Josefina. Muchas felicidades. Muchas felicidades. Gracias por la vida. Gracias por la vida. Gracias por existir y hacer este momento. Gracias, Bricell, también. Gracias por tu vida. Gracias por todas las enseñanzas, Gina. Gracias, Mariana, por estar aquí. Gracias por compartir también todo lo que tú tienes que dar. Gracias a Dios por mi familia, por tu vida y la vida de todas las que estamos aquí. Eso, somos un gran círculo. Imaginemos un gran círculo. Imaginemos un gran círculo de mujeres y todas estamos agarradas de la mano. No importan las distancias. Nuestro amor es maravilloso y la mente de gratitud nos ayuda a estar ahí fuertes, juntas. Estamos juntas para agradecer. Gracias, 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 gracias por nuestros errores que nos enseñan tanto. Gracias, Gina, y felicidades por estar libre. Sí, doy gracias a la pandemia. Eso, gracias. 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 Gracias por cumplir seis años más después de una larga enfermedad. Hoy, gracias. Bien, Paula. Bien, gracias. Gracias. Este, gracias al COVID. Estuvimos con nosotros y aprendimos a valorar. Gracias a la vida por esta maravillosa coincidencia. Eso, Alejandra, yo también. Gracias. Yo también doy gracias de eso. Estoy maravillada con la vida. Muchas gracias. Gracias por aprender a valorar lo que tenemos. Gracias por el amor. Gracias a Dios por todo lo que soy y me ha dado hasta este momento que disfruto mucho. Me ganaste el agradecimiento al COVID. De no ser por él, no te hubiera conocido. No nos hubiéramos conocido. Gracias. Estoy esperando a mi bebé. Es un gran milagro. Felicidades. Gracias por esta vida maravillosa que va a tener una familia linda y una madre que lo va y la va a amar. No sabemos qué es, pero va a estar maravilloso. Gracias a Facebook. Eso, yo también le doy gracias. Yo también le doy gracias a Facebook. Este, le doy gracias al internet. Amo el internet. Gracias. Gracias por lo bueno y también por lo malo. Todo es enseñanza. Gracias a Dios porque estoy viva. Gracias. Gracias, Ginita, Emilio y familia. Bendiciones siempre. Gracias, gracias, Carmelita. De verdad, muchas, muchas gracias. Gracias por la unión familiar. Gracias que tengamos una familia. Gracias a nuestros, a nuestras manos que nos permiten hacer cosas hermosas. Hermosas. Bien. Gracias, manos maravillosas. Gracias. Hola, hermosa maestra Adelaida. Gracias. Gracias por los libros que me has compartido, por las cosas tan lindas que posteas en el grupo. Gracias porque somos, estamos y tenemos. Eso. Gracias al gusto por bordar porque me ha dado la oportunidad de conocer a tantas personas. Ana Luisa, yo también estoy muy agradecida contigo. Alejandra dice que no puede comentar, pero mira, sí comentaste. Gracias a ti, Gina, por este maravilloso espacio. Gracias, 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 Adelaida. Gracias a la creatividad. ¡Bien! La creatividad es maravillosa. Muchas gracias, creatividad. Que gracias a la creatividad podemos salir de nuestros problemas más fácilmente. Gracias por volver a las clases y escucharte. Siempre de buen ánimo. Gracias, gracias. Gracias por todo. Gracias por tus papis, por haber creado un gran ser de luz. Te quiero tanto a la distancia. Gracias, Rosy. Gracias, gracias, de verdad. Yo también. Hoy quiero agradecer a mi mamá que la verdad me ha tenido un montón de paciencia en toda su vida. Porque desde que nací, le estaba contando a Emilio el otro día que a mí me corrieron del cunero. Entonces, mi mamá siendo tan buena niña y de repente que nace su bebé y la corren del cunero, ahí es donde mi mamá yo creo que se dio cuenta qué es lo que le tenía, qué es lo que tenía que hacer. Gracias por compartirnos. Somos auroras. Siempre, siempre nos vamos a ayudar. Gracias a la vida. ¡Oh, me leíste! Alejandra, te mando besos. Gracias, Alejandra. Feliz día. Feliz día a nosotras porque es el día del artesano. Es el día de la artesana. Aquí celebramos el día de la artesana. Somos artesanas. Gracias por este tiempo para nosotras. ¡Exacto! Gracias, gracias. A ver, ¿qué más? Gracias a Dios por lo que me das y por lo que no me das. ¡Exacto! Gracias por los hiros, los aros, las agujas. ¡Gracias! Gracias por compartir. Gracias por el algodón y quienes lo cosechan y elaboran. ¡Exacto! Es toda una cosa gigantesca para que tengamos hilos y agujas ahí con nosotros. Gracias al universo por permitir que coincidemos de cualquier parte del mundo. Gracias porque nuestros caminos se juntaron y Gina nos guía en fusión del alma. ¡Gracias! 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 De verdad, yo estoy súper agradecida. Gracias por reencontrarme conmigo misma. ¡Tere! ¡Eres maravillosa! ¡Gracias! ¿Qué tengo que hacer para compartir? ¡Ahí está! ¡Ya! ¡Estás escribiendo! Como siempre, te veo desde Argentina. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias que me ves! ¡Marta! ¡Gracias a la vida por coincidir con mujeres como tú! Y yo por mujeres como tú. Pronto vamos a hacer una rifa aquí para Marta Sol, porque la operaron. Y les voy a contar más cosas después de Marta. Sí, artesana. ¡Feliz día! ¡Eso! ¡Feliz día de la artesana! ¡Gracias, Gina! ¡Saludos desde Guadalajara, Jalisco! Yo hasta quiero ir a Chiapas. ¡Vamos a hacer un campamento cuando termine! ¡Gracias porque somos amigas a la distancia desde Tabasco! ¡Gracias, Rochi! ¡Siempre amigas! ¡Nuestros corazones nos unimos todo el tiempo! ¡Gracias por tu bondad! ¡Gracias porque me ves así! ¡Si me ves así es porque tú también eres! ¡Gracias, Gina! ¡Ya llegó mi material! ¡Me llenaré de amor desde Tlalpan! ¡Gracias, Violeta! ¡Gracias por querer cooperar y comprar el material aquí conmigo! ¡Gracias, gracias! ¡Yo estoy agradecida! ¡De Bogotá, Colombia! ¡Gracias por estar aquí! ¡Gracias por todos los errores que nos han hecho crecer! ¡Gracias! ¡Gracias por esos errores que nos han hecho crecer! ¡Gracias por la vida, por nuestros ancestros, por nuestros hijos y por todas nuestras relaciones! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡El Día Internacional del Artesano! ¡Conozco a muchos hombres, tejedores, bordadores! ¡Hoy también se celebra el Día de Hombre! ¡Todos somos uno! ¡Vamos! ¡Feliz Día, hombres! ¡Feliz Día de la Artesana! ¡Gracias por la vida, por conocerte! ¡Gracias, Ivette! ¡Gracias por tanto y por todo! ¡Gracias, Margarita! ¡Gracias! ¡Muchas felicidades a todas por compartir sus creaciones! ¡Gracias por tu generosidad! ¡Gracias también por la tuya! ¡Gracias por leernos tan hermoso! ¡Hola, Clara! ¡Gracias por estar aquí! ¡Gracias por las enseñanzas que nos ha dejado la vida! ¡Ya estás en San Cris! ¡Gracias! ¡Felicidades por el Día de la Artesana! ¡Felicidades a todas! ¡Gracias! ¡Gracias por compartir, Gina, y recibir a mis hilos a tiempo en forma! ¡Ay, qué bueno! ¡Me estoy esforzando! ¡De verdad, me estoy esforzando para que no hayan errores en el envío! ¡Gracias por el bordado que nos sana! ¡Gracias! ¡Gina, hermosa como siempre! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias a todas! ¡Gracias, de verdad! ¡Gracias! ¡Gina, un gran saludo desde Barcelona, España! ¡Gracias a nuestro cerebro que nos permite la creatividad! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, hermoso cerebro! ¡Gracias, cuerpo! ¡Gracias, brazos! ¡Gracias, muelas que podemos morder y masticar! ¡Gracias por este hermoso grupo! ¡Gracias, Adriana, por pertenecer! ¡Abrazos a todas! ¡Feliz Día del Artesano! ¡Bendiciones! ¡Día de San José! ¡Protector de las familias! ¡Así! ¡Eso también me dijo mi mamá en la mañana! ¡Gracias, Gina, por compartir tus conocimientos y tu tiempo! ¡Gracias por estar aquí! ¡Gracias por lo que vamos a aprender hoy! ¡Gracias por los materiales a utilizar! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias a nuestras manos, nuestros ojos! ¡Me gustan tus clases, pero más me gusta tu luz que nos brindas! ¡Gracias, Rosy! Yo, la verdad, siempre digo que ya no doy clases de bordado y yo así como que vengo a platicar. Pero bueno, creo que gracias por tus locuras. ¡Gracias por tus locuras! ¡Me encantas, ya que somos parecidas! ¡Gracias, Lía! ¡Muchas felicidades! ¡Es un placer poder enseñarnos todo! ¡Abrazos! ¡Tanto amor! ¡Hola, Gina! ¡Saludos desde Perú! ¡Me encanta todo lo que haces! ¡Gracias, Alejandra! ¡Gracias! ¡Gracias a mis manos por bordar! ¡Gracias, manos maravillosas! ¡Gracias! ¡Protector de las parejas también, San José! ¡Gracias, San José! ¡Gina, las flores que se ven son estas! ¡Me las acaba de mandar Emilio! ¡Porque no está ahorita aquí conmigo! ¡Entonces me mandó flores! ¡Porque les voy a contar! ¡Yo porque fue algo aquí como que... ¡Gracias por tanto amor! ¡Saludos desde Monterrey! ¡Gracias, Laura, por estar! ¡Gracias por contagiarnos tu alegría! ¡Y entusiasmo! ¡Gracias, Magdalena, por recibirlo! ¡Porque por más de que yo me ponga aquí toda contenta y no quieran! ¡Pues no se puede! ¡Desde Zacatecas! ¡Desde Argentina! ¡Saludos! ¡Gracias! ¡Gracias desde Chile y por compartir tus conocimientos! ¡Gracias! ¡Gracias, Nancy! Un abrazo, un abrazo de corazón, yo también te mando. Bueno, les cuento un poco lo que me ha pasado. Acaban de notificar, bueno, ya me acaban de entregar un papel que ya estoy completamente libre. Para todas las que no sepan, estuve en la cárcel, ocho meses, en una cárcel de alta seguridad y todo, acusada de delitos que no cometí, y bueno, me salí, pero mi proceso todavía continuaba. Y bueno, ya por fin, ¡ay! Me dieron un papel en donde dice que ya puedo viajar a donde yo quiera, no importa que hay pandemia, no puedo viajar, pero ya legalmente lo puedo hacer. Así que yo estoy feliz, 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 feliz. Y así que doy gracias a la vida, gracias a todas mis compañeras que están en la cárcel todavía, por todas las cosas que me enseñaron. Gracias, gracias a todas las personas que me han estado acompañando durante este tiempo. Gracias a todas ustedes. Gracias, gracias, gracias. Gracias, de verdad, estoy muy emocionada. Hoy ha sido un día muy importante para mí. Después de casi dos años de que nada, no avanzaba esta cosa, pues ya por fin avanzó y se acabó, ya acabó, ya acabó. Y estoy feliz. Entonces, hoy, de verdad, quiero darle las gracias. Yo ni sabía, la verdad, yo no sabía que hoy iba a pasar esto porque podía ser muy diferente, ¿no? O sea, me dijeron que tal vez, pero pues ese tal vez, así ya llevamos muchos meses. Y, bueno, ya acabó. Entonces, pues también, ¿no? Quedó perfecto para la meditación de hoy, para la clase de hoy, para el... Gracias, ¿no? Gracias por... Yo estoy muy agradecida con la vida porque pasé por esa situación. Y soy feliz. De verdad, soy feliz porque fue una cosa de muchas enseñanzas, demasiado... Aprendí demasiado durante este tiempo. Entonces, yo sí doy muchas gracias por todas esas enseñanzas porque si no, no podría yo estar ahorita aquí con ustedes platicando así. Me cambió la vida. Haber estado en la prisión durante este tiempo me cambió la vida. Y soy muy, muy feliz. Este, por favor, nos ayudan a compartir. Vamos a comenzar. Felicitaciones. Gracias. Gracias, gracias. De verdad, estoy feliz. Vi el papel y yo estaba así de no podía creer. O sea, feliz, de verdad. De verdad. Y, pues, salí sin... ¿Cómo se llama esto? Que te dan, que como que tienes este... Bueno, este asunto como de antecedentes penales, no tengo nada de eso porque como no encontraron nada, o sea, no hay culpa, no encontraron nada, entonces salí completamente sin antecedentes penales. Así que estoy completamente limpia para que me inviten a donde sea. Ahora sí, ahora sí, ya puedo viajar. No hay pandemia, no puedo, pero ya puedo. Estoy feliz. Gracias, gracias de verdad. Gracias de verdad. Y, bueno, que viva la vida, ¿no? Viva la vida. Gracias a ustedes. Gracias por estar conmigo. Gracias, gracias, gracias. Gracias, y soy la mujer más... Yo creo que ahorita sí podía yo decir que soy la mujer más feliz del mundo. Estoy feliz. Muchas gracias a todas. Gracias a todas por estar hoy conmigo. Y acabo de regresar, ¿eh? O sea, tuve que viajar a la prisión hoy, que sí está como a tres horas y media de mi casa. Y acabo de regresar hace un momento, como una hora. Este, muchas gracias a todas. Gracias. Este, cuando ya acabe la pandemia, vamos a organizar un campamento textil. Entonces, una semana de aprendizajes, meditaciones y cosas súper lindas aquí en un lugar maravilloso. Pero, absuelta, totalmente absuelta, sin ningún problema de nada. No soy culpable de nada. Y ya me dieron mi papel. Y ya no tengo que ir a firmar, porque todavía iba yo a firmar algunos días, ¿no? Cada 15 días tenía que ir a firmar mientras que se acababa esto. Pero, bueno, se acabó. Se acabó después de casi dos años. Entonces, nos faltó como dos meses como para que se cierran los dos años, pero ya acabó. Libertad absoluta. Exacto, exacto, exacto. Así que, feliz. Entonces, por eso Emilio me mandó estas flores. Y las acaban de llegar. Entonces, pues, bueno, gracias, gracias de verdad. Y gracias a todas por creer en mí. Gracias por apoyarme, porque nunca me he sentido, pues, juzgada. O que alguien haya, ajá, como que he sentido que yo las estaba engañando de algo. O sea, no sé, nunca me he sentido juzgada por nadie. Y soy muy feliz de eso. Gracias, de verdad. Eso se los agradezco de todo corazón. Que confíen en mí. Y muchas besos. Hola, mi Gina, contesta estar en Viernes de Bordado. Gracias desde Lima, Perú. Primera parada, Oaxaca, sale. Yo voy a ir a viajar. Dice, a ver, ¿qué dice Isabel? Gina, cómo me alegro de tu felicidad. Te felicito de todos modos. Eres libre como un pajarito. Eso te hizo más fuerte. Nosotras salimos ganando. Te invito a que vengas a Costa Rica. Te esperamos con mucho gusto. Que Dios te bendiga. Sí. Me voy a Costa Rica, Emilio. Con permiso. Ah, no, yo sí también. Gracias, Emilio, por estar en mi vida. Me postro. De verdad. Emilio es mi gran bendición. Mi gran bendición. Gracias, de verdad. Gracias, Emilio. Gracias por siempre apoyarme. Por estar conmigo. Por creer en mí. Y por levantarme el ánimo cuando lo tengo por los suelos. Gracias, gracias por tu maravilloso amor. Soy Lima. Me gustaría aprender. Qué bueno. Estás en el lugar correcto. Aquí aprendemos de todo. Felicidades en la gran vida. Teresa, llena de luz. Dios te bendiga. Gracias, Elvira. Que dice, qué bonita noticia. Dios es grande. Siempre está contigo. Con tu luz que irradia. Siempre no puede ser de otra manera. Gracias, gracias, gracias. Y gracias, Emilio, también. Eso. Gracias, Emilio, también. Bien, este, a ver. Ah, ya está Emilio. Te amo, hermosa. La bendición eres tú. Aprendo todos los días de la libertad contigo. Bien, bueno. Ya. Nos pongamos a abordar. ¿Qué les parece? Porque son las siete y media. Y entonces, vamos a abordar. Vamos a abordar. Vamos a abordar. Y vamos a abordar unos animalitos. Unos animalitos súper bonitos. Te esperamos en Quito. Sí, también. Yo me voy a viajar. Yo me voy a viajar. O sea, podemos hacer así como. Pero ya cuando se acabe la pandemia, ¿no? Para que organicemos como un encuentro grande, ¿no? Como un retiro así. Pero nos vamos por partes. Como por países, estaría genial. ¿Cómo le hago para que me lleguen los recordatorios en Messenger? Ah, es que hace cuenta que Facebook ya no nos notificó que ya no podemos hacer eso porque nos podrían cancelar la página. Entonces, estamos buscando la manera en cómo poder hacer estas cosas en otro lado, en otra cosa, en otra red social, pero donde nada más estemos nosotras. Pero poco a poco, en eso estamos, en eso estamos. Ustedes tranquilas. Todo va a solucionar. Si se solucionó mi problema legal, esto se va a solucionar fácil. Sí, yo quiero ir a uno. Claro, vamos a hacer retiros así con pamentos. Un café hecho por Emilio. Ay, Emilio, me falta mi café, pero pues no está. Ven a Hidalgo. Sí, hagamos un tour de bordado. Eso, eso es lo que yo quiero. San Emilio, qué lindo eres. Qué gusto que amas y cuidas a Gina. Ay, sí, no. A ver, que se meta, Emilio. Nunca quiere. Emilio, abrazos fuertes, amiga Gina. Abrazos, hermosa. Gracias por compartirnos tus dones y bendiciones para ti y tu familia. Sí, vamos a hacer el campamento. Va a estar genial. Les juro que va a estar genial. Entonces, nada más que nos vacunemos todos y nos vamos de campamento textil. Así, increíble. Ya lo tengo todo. Ya lo tengo todo. Va a estar maravilloso. Maravilloso, increíble. El campamento va a estar genial. Genial, genial, genial. Ya está acá. Ya tengo el lugar aquí con una amiga que se llama Lourdes. Tiene un lugar hermoso. Entonces, vamos a ir haciendo nuestros campamentos. Igual lo podemos ir haciendo. O sea, primero ya vamos a comenzar con chapas para que vengan acá, ¿no? Estaría genial. Saludos, Emilio. Son una hermosa pareja. Ay, muchas gracias. Entonces, nos esforzamos por, bueno, realmente nos sale un poco bien. Está fácil porque Emilio es muy fácil de amar. Ven a mi casa aquí en Houston. Sí, quiero. Quiero, 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 quiero. Voy a ir. Voy a ir. Voy a sacar mi visa. Lo prometo. Bueno, entonces, ¿qué onda? ¿Nos ponemos a abordar? Ponga su hilo. Su hilo bonito. Entonces, bueno. Cuando van a poner su hilo, van a darle gracias a su hilo, gracias al algodón, gracias a todas esas personas que sembraron y cosecharon el algodón. Y luego lo mandaron a un lugar, a un camión. Y una persona llevó manejando el camión hasta la fábrica en donde lo procesaron. ¿Cuántas personas trabajan en esa fábrica? O sea, ¿cuántas personas para poder después venderlo para otro lugar y después lo venden en otro lugar hasta que te llega a ti? Y por eso lo tienes. Este hilo es maravilloso. Este hilo es un milagro. Y es tu milagro. Te toca a ti. Vivo en San Cristóbal. Vivo en San Cristóbal, en Chiapas, San Cristóbal de las Casas, Chiapas, México. Bueno. Entonces, ven a Tuxtepec, Oaxaca. Ay, qué rico. Sí, no. Yo ya me quiero ir. Ay, y el macramé. El macramé no lo he hecho. Es que he tenido un montón de trabajo esta semana, de verdad. Pero prometo hacerlo para esta semana. Lo prometo. Lo prometo. O hacemos el siguiente viernes de macramé. ¿Qué les parece? Lo pongamos a consideración ahorita en el grupo. ¿Qué les parece para que no tenga yo doble trabajo? ¿Sale? Bueno, ustedes me dicen. Entonces, ay, cusa, cusa. Se me olvidó el aro. Bueno, lo voy a hacer sin aro. Pero es que si no, si lo hago sin aro. Aquí tengo uno. Aquí tengo un aro. Aquí tengo un aro. Todo se resuelve. Todo se resuelve. Mi novio es de Chiapas. Guau, ¿de qué parte? De seis hebras. Seis hebras, ¿ok? Saludos a tu bichito amoroso, Emilio. Ay, sí, mi hermoso. Seis hebras. El viernes de macramé. Vale. Ustedes me dicen. Viernes, el otro viernes de macramé. Así no tengo trabajo. Y, bueno, entonces voy a traer un plumón. Vivo en Tuxtla. Súper. Yo soy tuxtleca. Yo nací en Tuxtla. Soy coneja. Así le dicen a las tuxtlecas. Conejas. Porque Tuxtla significa, viene de Tuxtlan. Tuxtlan, que significa valle de conejos. Entonces, a todos los que nacimos y nacimos en Tuxtla, nos dicen conejos. Entonces, soy coneja. Soy la coneja china. Pero también soy gata. Muy bien. A ver. Voy a ponerme en chiquito. Ay, ¿cómo le puedo hacer para? Creo que así es. A ver. Así. Ahí está. Ahí está, Marta Zamudio. También es coneja. Guau. OK, miren. Ahí ya les va. Vamos a hacer un pajarito. Vamos a hacer un pajarito. Entonces, ¿cómo hacemos? Yo lo voy a dibujar con el... Saludos desde Tapachula. Saludos a todas. Recordemos que vamos a dar gracias. Hoy no mandamos saludos. Decimos gracias. Gracias por lo que queramos. ¿Sale? O sea, yo le voy a dar gracias a mi abuela. Yo quiero darle ahorita gracias a mi abuela. Porque me crió de una manera súper linda. Con mucho amor. Entonces, gracias, abuela. Entonces, voy a agarrar y lo que voy a hacer es un... Como un triangulito, así como un trapecio. ¿Bien? Entonces. Bueno, esta es una... A ver, lo voy a volver a hacer. Lo voy a volver a hacer, pero más chiquito. Porque así es como va a quedar. En realidad. ¿Bien? ¡Ay, sí, no! O sea, mira qué buen preciosidad. Ahorita se los muestro de cerca. Mira. Entonces, salimos acá. A ver, ahí está. Respira. Saca suavecito. Esto es muy fácil. Esto es muy sencillo. Entramos acá. Respira. Y di gracias. Gracias por la vida. Gracias por mis manos. Gracias por la libertad. Gracias por mis ojos que me permiten ver. Gracias por los atardeceres. Gracias por esas nubes que hacen figuras hermosas. Gracias por la vida. Que es un completo aprendizaje. Gracias a mis suegros por el gran marido que me dieron. Eso. Yo también. Yo también quiero darle gracias a mis suegros. Gracias a mi abuela Chuy por enseñarme a tejer y a coser en la máquina. Eso. Gracias por mi familia. Gracias. Y entonces ya llegamos acá y vamos a salir un poquito. Bien. Este va a ser nuestro piquito. Y entramos aquí en medio. Bien. Yo le doy gracias a mi madre por su apoyo y por ser mi ángel protector. Gracias a mi familia. Y ahora salimos acá. Bien. Ahora vamos a hacer la cabecita. Como acá arriba. Y sacamos acá. Gracias a mis abuelas y a mi madre que descansa en paz. Me enseñaron a tejer y coser a máquina. Gracias a mi mamá por enseñarme a tejer y bordar y traer con ello la paz a mi vida. Y entramos acá. Gracias a mi familia. Gracias a mis abuelos tengo sangre de conejos, ya que son originarios de Tuxtla Gutiérrez, aunque yo crecí en Veracruz. Gracias al destino que llegué al hermoso estado de Hidalgo. Gracias al destino que nos tiene preparadas siempre cosas hermosas. Gracias a Dios que estamos aquí. Bien. Entonces ya tenemos esto. Es el cuerpecito, la cabecita y el piquito. Entonces ahora vamos a rematar. Cortas. Cortas. Y voy a cambiar el color del hilo. Porque ahora con este color voy a hacer la colita y las patitas. Gracias a mi madre por poner estas valiosas herramientas en mis manos y transmitirme sus conocimientos. Pues gracias a ella soy la persona que estoy aquí y ahora. Gracias a mi trabajo que me permite estar confortable. Gina, sube un poco la cámara, por favor. ¿Cuál cámara? ¿Esta? ¿Así? Espero que ahí está. Gracias a mi abuela, ella era una gran artesana. El bordado, y sé que por ella amo el bordado. Qué lindo. ¿A quién le damos gracias? ¿A quién más le damos gracias hoy? ¿A quién? Yo le quiero dar... ¿Podrías acercarlo? Ah, ok. A ver. Ya sé cómo... Ahorita lo acerco. Ahí está. Creo que ahí se ve. Un poco. Ahí está. Ok. Entonces. Ahora, vamos a hacer las patitas. Se hacen así, mira. Sales acá. Ay, María, gracias a ti por existir. Gracias a ti también por existir. Gracias a la vida por darnos tantas enseñanzas. Gracias a la Madre Tierra por brindarnos todo lo necesario para poder vivir. Gracias a la vida, gracias al universo. Mira, bueno, entonces acá las patitas las vamos a hacer así, mira. Entramos acá y salimos acá. Gracias a mis hijas por estar conmigo. Gracias al universo por permitirnos estar aquí y ahora. Y así hago las patitas. Gracias a Gina por tus clases. Gracias. Gracias a ustedes por estar conmigo. Y ahora vamos a hacerle la colita. Voy a hacer un enredo acá atrás. ¿No está? ¿Ok? Entonces ahora vamos a entrar acá y salimos aquí. Imaginen las artesanas que hacen estas cosas tantas veces y luego la gente regatea. Entonces vamos a darle gracias a todas las artesanas. Gracias a las artesanas que dedican toda su vida a bordar estas cosas maravillosas. A mí por eso me gusta enseñarlas, para que podamos valorar, ¿no? Ay, mira, qué cosa tan bonita estás diciendo. Gracias a tus padres, Gina, por darnos a esta excelente mujer. Gracias. Gracias a mis ojos que me permiten ver para poder bordar. Pero les envío gracias a todas. Gracias. Es una cruz. Sí. Exacto. Y ahora hicimos como una B y salimos en medio. Y vamos a entrar aquí. ¿Bien? Gracias por tu paciencia y compartir lo que sabes. Gracias, hermosa. Y ahora vamos a hacer las alitas. Que es más o menos lo mismo, pero acá arriba. Aquí entramos así. Y hacemos esto. Gracias. Y entramos aquí otra vez. Acá. Y ahora otra vez en medio. Gracias a tus hijos que te fortalecen. Sí, gracias. Yo les doy gracias también a ellos. Oye, me acompañó, estuvo todo el día, fueron un montón de horas. Y nunca se quejó. Porque sabía que estábamos haciendo algo importante. ¿Es solo rellenar? Sí, es solo rellenar. Y ya nos quedó. Miren. Ahí está el pajarito. ¿Lo hacemos otra vez? Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Gracias a mi mami que está en el cielo. Ella me enseñó a abordar y a tenerle cariño. Gracias a todas en este grupo por compartir sus enseñanzas. Y gracias a Dios por todos esos retos y enseñanzas que nos ponen en esta vida. Gracias. ¿Hacemos otra vez el pajarito? ¿Qué les parece? Voy a, voy a, este, ¿cómo se llama? Le voy a, voy a rematar para que lo hagamos otra vez. ¿Es solo rellenar? Eso se hace una y otra vez. Lo hagamos otra vez. Voy a jalar otra aguja para que yo tenga dos. Mira, acá tengo una. Como se usa muy poquito el color. Gracias, crisis, por el aprendizaje. Gracias, gracias. A ver, vamos a poner otra. Otra aguja. Para que lo hagamos. Gracias, 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 Rosa María Alejo. Gracias por compartir tus conocimientos de bordado y de tu vida. Gracias. Gracias, Gina, mi tía, por enseñarme a bordar. Abrazos y besos hasta el cielo. Gracias, Elvis. Bueno, entonces hacemos otro. Entonces, ya les va. Entramos aquí. Podemos marcarlo para que nos quede un poquito parecido. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? Así los marcamos y nos ayuda, ¿no? Bueno, entonces, metemos acá. Y salimos. Exacto, hoy es mi día del artesano y mira que me regalaron, o sea, que me hicieron de regalo. Mi libertad completa. Mi libertad completa. Mi libertad completa. Estoy feliz. Gracias, 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 gracias. Gracias, gracias, de verdad. Gracias a todas. Gracias a todas. Bueno, entonces, rellenamos. Una, dos. Entramos otra vez. Hacia ladito. Tres. A ver. Ahí está. Tres. Cuatro. Y cuatro. Y en la quinta sacamos más adelante para el piquito. Ahorita les muestro mi anillo. Ahí está. Entonces, sacamos más adelante y entramos en medio. Ahí está mi anillo. Está bien chido, ¿no? Está súper bonito. Entonces, de ámbar con plata lo hizo un amigo que se llama Antonio Ramírez Jardines. Búsquenlo en Facebook por si les gusta. Él hace cosas muy bonitas. Entonces, ahora salimos acá. El macramé lo vamos a hacer el siguiente viernes. Y ahora entramos acá arriba para hacer la cabecita. Y salimos acá. Bien. Ok. Y ahora metemos aquí. Feliz día de los artesanos y las artesanas. Felicidades a todas. Y aquí estamos por eso. Y entonces ya. Entramos acá. Ok. Y ya nos quedó. Ok. Entonces, ahora vamos a rematar. Rematamos. Y cambiamos el hilo. Gracias a mi madre que me enseñó a bordar y a descartar si me iba mal porque es material que se pierde y debes hacerlo bien. Le mando besos y abrazos hasta el cielo. Besos y abrazos hasta el cielo. Felicidades. Entonces, ya tenemos esto. Ahora vamos a hacer las patitas. Salimos acá. Ay. Ya. Disculpa, disculpa. Entonces, abre. Entramos aquí. ¿No? Gracias por ser reflejo. Gracias, Monserrat. Qué linda. Y vamos para acá. Al ladito. Entonces, vamos a hacer como una crucecita. Para las patitas. Ahora, para la cola. Salimos aquí en esta, en esta esquinita de acá. Gracias, Teresa. Gracias a la disidencia del momento en el que descubriste hermoso grupo. Gracias. Gracias. Y nos vamos para acá. Aquí somos amigas, ¿no? Nos volvemos amigas, compañeras, confidentes. Este, es un grupo maravilloso. Yo doy muchas gracias. Gracias a la vida. Y volvemos a entrar. Mira. Salimos. Y entramos aquí. Otra vez en el mismo lugar. ¿No? Y ahora, otra vez, salimos aquí en medio. Y entramos aquí otra vez, en medio. Para hacer la, la colita, ¿no? Las alas de la cola. Y ahora vamos a hacer las alas. O sea, como que esas son las, es que no son alas de la cola. Son este, como, este, ¿cómo se llaman? ¿Cómo se llaman? Las que tienen, las cosas que tienen. El triángulo de la cabecita, ¿qué tan alto, como la mitad del cuerpo. Más o menos. Tú le vas a, este, viendo. Tú le vas viendo. ¿No? Pero ya nos, ya nos empezaron a salir las alitas. Las plumas. Las plumas de la cola, perdón. Eso era lo que yo estaba buscando. Y entramos en medio. Y listo. Miren, qué lindo se ven. Plumas de la cola. Eso, eso. Plumas. Se me olvidan las cosas, ¿no? Estoy feliz. Hoy me aplicaron la segunda vacuna. ¡Felicidades! Gracias a las vacunas. Gracias a los científicos que se la pasaron. Han de haber estado súper intenso ese trabajo, ¿no? De estar haciendo las vacunas. Y descubrir cuál era la vacuna. Y, o sea, haber estado muy emocionante, muy emocionante. Miren, ahí está. Ahí quedó. Entonces, pues, conforme, conforme el, el, vayan agarrando práctica, lo voy a dibujar en un papel. Déjenme ir por un papel. Creo que aquí tengo. ¡Ay! Yo no sabía. Las flores venían con un, con un letrerito. Lo acabo de ver. Miren. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Me lo mandó en medio. ¡Qué bonito! Dice, muchas gracias, felicidades en este gran día con todo, mi amor. Chulo. Gracias. Bueno. Entonces, ahí va. Vamos a dibujar. Primero hacemos como una cosita así. Entonces, rellenamos. Uno, dos, tres, cuatro. Y en el quinto lo hacemos largo. ¿Ok? ¿Ok? Después, vamos a salir aquí, llegamos hasta acá y para acá. y ahí quedó, ¿no? Ok. ¿Ok? De aquí, sacamos hacia acá, así y así. Y luego acá, hacemos hacia acá, así y así. Y ese es el pajarito. Listo. Listo. Fácil. No se preocupen. Háganlo poco a poco, con calma. Qué chulo regalo, sí, mi Gina. Viva la ciencia. Y hay muchos más con vacuna. Cuidemos a nuestros adultos mayores. Cuidemos a todos. Cuidemos a todos. Yo sí, estoy feliz, feliz, feliz. Bueno. Entonces, así es, ¿no? Y, este, bueno, pues yo quiero darles las gracias a todas. Gracias, de verdad. Gracias por acompañarme en todo este tiempo. ¡Ay, las patitas! Sí, es cierto. Sí, es cierto. Vamos a poner las patitas. Ahí está. Y las patitas, entramos aquí y las hacemos así. Listo. Las patitas. Gracias. ¿No? Ay, todas diciéndome de las patitas. Pero es que si no me dicen, a mí se me olvida. Ya lo saben, ya lo saben. Este, aquí venimos a dar gracias más que a burro. Ahí están las patitas. ¿Ok? Este, sí, después les enseño. En otra clase les enseño a hacer el venadito. Ese es una hermosa artesana. Gracias a todas. Gracias, de verdad. Las quiero mucho. Este, besos. Abrazos. Miren. Así quedan los, así quedan los, este, pajaritos. Y pueden llenarlos los pajaritos, ¿no? Saludos, Karina. Saludos a todas. Gracias a Dios, pudiera mi hija que vive en Texas. Gracias, gracias. Gracias, qué lindo. Gracias, 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 gracias. Nos vemos el siguiente viernes porque mañana no va a haber, este, eso, por favor. Las que quieran leer, mándenme mensaje porque, este, ya no encuentro quien quiera leer. Entonces, creo que hay muchas que quieren leer los sábados y entonces estaría genial que, que me, que me mandaran mensajito, quien quiere leer para ya anotarlas para el siguiente sábado, ¿vale? Entonces, nos vemos el lunes, vamos a tener a las 7 de la noche una clase con una amiga que se llama Dalel que nos va a enseñar a hacer cierto tipo de movimientos como un baile y nos va a servir como un tipo, como una meditación. Ya, ella nos va a explicar bien, lunes a las 7 de la noche voy a sacar el cartelito tal vez al ratito y el siguiente viernes el de macramé, prometido. No va a haber plática, nada. Solamente va a haber macramé. Lo prometo, lo prometo. Este, mi otro arete no lo encuentro. Vine rápido, me puse lo que encontré y este es una, les voy a mostrar qué es. Yo lo hice. Este es una cabeza de un jaguar. A ver si se ve. A ver. Uy, no se ve. A ver si lo pongo acá. Ahí está. Es la cabeza de un jaguar hecho en barro. Miren. Qué lindo, ¿no? Pintado a mano. Nada, es una cosa maravillosa. Es un jaguar. Entonces, este, ya no puedo verlo completo. Gracias, gracias. Bueno, las amo. Que tengamos un fin de semana maravilloso. Disfrutemos la vida. Disfrutemos a nuestra familia. Disfrutemos nuestra libertad. Disfrutemos. Danos, este, sí. Bello. Qué hermoso su jaguar. Muchas gracias. Gracias a todas. Las amo. Y besos. Las amo. Bye. Nos vemos el lunes. Feliz fin de semana. Gracias y abrazos. Gracias a todas. Gracias, gracias, gracias. Te mando tus aretes, Ale. Besos.